Sí, 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 mi gente, esto no es F. Cuba, queremos mandarles un saludo al programa Salsa Rica, al DJ Milton de Osaka, Japón. Sí, mi gente, que está cumpliendo ya su séptimo aniversario de la radio más latina de Kansai. Mi hermano, muchos saludos, que sigas prosperando. Tira para adelante y sigue con la salsa latina. Sí, arriba.